Esperando la atención y es triste así venir todas las veces en vano. ¿Qué atención necesitas? Yo estaba con la columna, entonces veo que están en paro y no hay donde acudir. Estamos en la espera también. Estoy esperando aquí para que nos atienda, pero no hay atención. Esperando a los médicos también. Son 22 médicos especialistas y 23 médicos de consultoría. ¿No han parado en la atención? No, no, no. Se está haciendo la atención normal. Ahorita se está dando un cuarto y medio de la asamblea para ver las acciones a seguir. ¿Pero no hay atención de emergencia? Están atendiendo a emergencia. Nuevamente, los médicos del Hospital Holandés paralizaron la atención a la población debido a la falta de insumos y la renovación de contratos de 22 médicos por parte del municipio. Sin embargo, la gente, que en este caso es la más perjudicada, pide la atención respectiva. Nosotros estamos ahorita en estado de emergencia esperando una respuesta favorable para personas con enfermos renales. Hoy en la mañana no han entrado a hacer sesiones, no hay atención y nosotros, yo creo que está jugando la alcaldesa, está jugando con salud de las personas enfermos renales. No obstante, el director de salud del municipio dijo que no existen razones para tal medida de presión cuando los contratos se encuentran garantizados y que los médicos son los que no estarían firmando, toda vez que desde el pasado viernes se les había convocado a dicho sector. En cualquier momento pueden recoger la copia de los contratos, son 274 contratos que ya han sido firmados. Falta el tema de médicos, que son 22, que el viernes mismo también se los convocó para que vengan a hacer la revisión, la documentación y la firma del contrato. Lastimosamente el responsable de recursos humanos del hospital, le llamamos bastante, hoy mismo no contesta el teléfono, no sabemos por qué, necesitamos que los 22 médicos y ya están listos los contratos, vengan a firmar su contrato. Al respecto consultamos al asesor jurídico del hospital holandés, que insumos se requiere, sin embargo dijo desconocer al respecto. ¿Qué insumos faltan? Eso no tengo ahorita en la mano, pero ya se habrían mandado una nota las responsables. Los tanques de oxígeno podemos ver ahorita y solo se ha llenado una parte, se ha llenado en su totalidad, el oxígeno durará por una semana y media. En ningún momento se ha paralizado el suministro de oxígeno, tenemos las notas de recepción y las fotos, inclusive el sábado se han sobrecargado los bidones, bueno los tanques de oxígeno y no sabemos en qué se fundamenta esa versión. Gracias.